Bienvenidos a Caballeros Cinco Soles, estamos en su sección favorita en la que hace reír, llorar y sufrir a muchos de los miembros de Caballeros Cinco Soles, abrimos nuestra tercera temporada, estamos en Trivia Mi Clan Tendremos un invitadazo el día de hoy, nuestro padrino de la tercera temporada, nada más y nada menos que Iván Ramos, ¿cómo estás el día de hoy? Sentado Prepárate, vas a hacer equipo con Edu, Edu ¿cómo estás? Excelente, excelente, ya aquí empezando esta tercera temporada, no estamos listos pero con excelente ambiente Toda la actitud Rodinamita, Edu y Iván van a enfrentar a Cortana, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, con frío, nerviosa, tengo miedo, pero vamos Ok Tu compañera, la querida Jen, ¿cómo estás? La funadora Ya no quiero La ranita funadora La ranita funadora, efectivamente Y por si no lo sabían muchachos, llegó y regresó de entre los muertos, una de las secciones favoritas por bien, el dato deportivo está de vuelta Porque siempre es gozo el dato deportivo Es la primera vez que estás aquí, agradecemos mucho que dejes tu follow en Caballeros 5 Soles YouTube Y verás toda la temporada de Trivia Mi Clan que ha cambiado las reglas Tendremos ahora dato cultural, dato geek, dato deportivo que regresó Y un nuevo dato que será el dato científico que va a quedar en lugar del dato misterioso Toda la temporada estará aquí en YouTube, agradecemos mucho tu follow si aún no estás suscrito Y vamos a comenzar, vamos a empezar con el invitado de honor ¿Preparado Iván? Creo que sí La suerte dice que vamos a comenzar con el dato geek ¿Qué vas a querer? ¿100, 200, 300 o 400 puntos? 100, vamos a ver qué pasa El billete de 300 es mi billete de la suerte Ok No existe Como la suerte Esperemos que la tengas, aquí viene la pregunta Vas a atender nada más y nada menos que un minuto con 20 segundos Y un solo comodín, o sea, una vez por equivocarte Mencióname un nombre de un Pokémon de agua, uno de fuego, uno de planta Corre tiempo Ok, Squirrel, Polvasor y Charmander Facilito, fresco, fresco, comencemos tranquilos Gracias, gracias, gracias y público hermoso A mí no me tocan ese tipo de preguntas Gracias Dios Cortana, te toca ¿Qué vas a querer? ¿400, 200 o 100? Échate la de 400 Es el Cortana, nos quieres endeudar Ok, si la contestamos mal, no perdemos puntos Es como en Animal Crossing, pero inicias el juego y ya estás endeudado El lado positivo Cortana, es de anime, entonces vamos por buen camino, ¿no? Vamos por buen camino A ver Vamos a tener un minuto 25 segundos Solamente dos comodines Mencióname por favor Tres personajes, el nombre de tres personajes femeninos de la franquicia Dragon Ball Corre tiempo ¡Ay, la chingada! ¡No olvidamos volver! ¡Pero yo he hablado de waifus! ¿Te trago un waifus? O fue un punto ¿Tiene un punto? ¿Tiene un punto? Tiene un punto No voy a decir nada Pero no es que se me va el tiempo A ver ¿Está Bulma? Si no recuerdo, es la esposa de Vegeta Correcto ¿Los dije bien? Ok Está Milk Que es la esposa de Goku Bueno, no sé El Android de 18 si cuenta con gente No sé si era Android Lo están chequeando Lo están chequeando Lo están chequeando Ve pensando otro Ve pensando otro Ah, la chingada Que no, que no Te lo van a aceptar Tiempo, tiempo Se puede robar No hay tiempo Sigue corriendo Quedan 25 segundos Espérate, me estoy equivocando Ani Espérate Espérate Este No se da Ah 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 Ay, hijos también Ay Pues nomás no acuerdo de los hombres De vivirlo en su momento ¿Cuánto tiempo me queda? 5 4 3 2 1 2 Clave robo del equipo contrario Sabiendo que no pueden repetir los nombres que ya se mencionaron ¿Tienen que ser otros 3? Sí, otros 3 Una duda de las reglas cambian Ok Se puede Ay, ay, ay Ahora Ahora Perdón Sé que da miedo el trivia, pero con calma Sí Es la emoción del primer trivia de esta tercera temporada ¿Podemos hacer team up? Excelente pregunta, Edu Y resulta que Sí Cortana No lo pregunto Genial Yo tengo dos Ya tengo dos Y yo tengo tres Ah, excelente Entonces A ver, si quieres Empieza tú, Iván Con una Eh Uraná y Baba Mientras lo verificamos, por favor, comenta, Edu Ok La segunda sería Launch Ok, ya llevan dos Falta uno Perfecto Sí Efectivamente Exactamente 400 puntotes para la causa Nosotros damos para alojar Uraná y Baba Colorneta Oja de su madre ¿Cuántas no le dediqué a Uraná y Baba? Ok Ok Si no saben quién es Búsquenla Es una viejita No, en la universidad no le dediqué a nada Ok El gusto se parte en géneros No comentaré nada No se puede juzgar Pues vamos con Edu Edu, ¿qué vas a querer? 200 o 100 200 Ok Como bien comentó Edu Las reglas cambian Y se van a ir mencionando Una de las situaciones es que ahorita No va a poder robar Una pregunta del contrario El equipo de Edu Y van Porque ya hay team back Entonces ahorita no van a poder robar La siguiente pregunta ¿Eh? Una vez se los digo ¿Cuándo les toque a su equipo contrario? Mientras tanto 200 puntotes Edu ¿Preparado? Pues no Pero venga Ok Esperemos que estés bien en la franquicia de DC Vamos a ver cómo te va Ok Vas a tener 45 segundos 45 segundos Y un solo comodín Dice Nombra tres personajes de la franquicia DC Que fueron parte en alguna ocasión del Escuadrón Suicida Corre tiempo Ok Deadshot Harley Quinn Sí Y Capitán Boomerang Eso es Correcto 200 puntos Venga Humildemente Jen Te dejaron en 100 ¿Preparada? No Pero bueno Date Ahora Ustedes tienen esa ventaja muchachos Si Jen cree que la puede contestar sola No hagan team back Para que se ahorren ese team back Pero si ven que Jen no puede Pues ocupen el team back Así que Ya viste Cortana contestas Comunicación 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 Algo me dice que la pregunta viene fea Sí A ver Este Es la de 100 Es la difícil No Es la de Jen Es la de Jen Es la de mía Siempre viene Sí Sí está Sí está pesada ¿Para qué te digo? Vas a tener dos minutos Si es de Star Wars Tú contestas Cortana Es de Star Wars Contestas Cortana Bueno tiene que ser team back Entonces dice Nombra tres personajes de la franquicia Star Wars Que en alguna época de su vida fueran Jedi y luego Sith Corre tiempo Puta No conozco Mira Yo me acuerdo de este Anakin que se vuelve así Es correcto Darth Vader Darth Vader No me acuerdo que el emperador haya sido Jedi No estoy segura No 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 Había Había Si te acuerdas Dilo Pero no ¿Qué te decía que me acuerdo por el físico? Ah bueno Descríbelo Descríbelo Cortana lo dice Descríbelo y puede que me acuerde Ay Es que yo lo jugué en un videojuego ¿Cuántos dijimos que eran tres? Sí Te faltan dos Bueno les faltan dos Ok Verga Star Wars no sé nada Yo no estoy capaz de hacer pláticas Ah pero te sabes que Un minuto A la madre Bueno todo el minuto está bien Este Puta Puta Puedes con nada porque yo sepa Auxilio Ok me voy a arriesgar porque no me acuerdo No estoy seguro Y ni siquiera sé si me lo valen así Este Que el emperador haya empezado como Jedi No No te lo valen No me lo valen porque no empezó como Jedi O porque no se llama así Porque no empezó como Jedi No empezó como Jedi Digo de aquí también se aprende Sí 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 No hay ninguna broca Claro Eh No entonces no sé si no sé si Yo sigo acordando Yo nada más tenía Anakin Pero estoy relacionando Desde eso estoy relacionando A ver si yo Si me llego a acordar de algo Voy a ayudar un poco Old Republic O la vieja república Es donde hubo más Intercambios Jedi Y Sith No No ayudó Aquí siempre tuve una duda Y nunca la pregunté Por pena Y lo voy a preguntar ahorita Ya hice el ridículo No puedo quedar por creo Este ¿A quién le decían Sith Lord? Al mero mero Bueno dependiendo Recuerda que solamente hay dos Sith Entonces uno es el mero mero Y el otro es el aprendiz Sith Por así decirlo En este caso Como bien mencionaste El emperador era El emperador Sith Lord Y este Darth Vader Era el otro Sith Bueno que luego ya Él se vuelve Lord Vader Es que van pasando Como de jerarquía Se van aprendices Luego van subiendo de rango Por así decirlo Ok Ahí morí Sin más preámbulos Tiempo Ya aprendí Ya aprendí ese pedo Y ya Estos 100 puntos se van a perder Como saben No puede robar el equipo contrario Porque ya usaron su team back Así que se van Aunque no No bueno No mejor no Porque nada más tengo dos Aunque no Aunque no me los pueda ganar Las puedo unir No no es cierto Si quieres Si quieres Menciónalos Si te equivocas Te quitamos puntos Eso sí No entonces no No entonces no Bueno entonces Pasamos al siguiente Dato O sección Y vamos al dato cultural Como empezó El equipo de Edu Y Iván Va a empezar Cortana y Jen Le voy a dar la oportunidad A la cumpleañera Que pasó hace unos días Jen escoge Vas a empezar tú O Cortana Ay No vas a empezar A ver empieza ya A huevo Ok ¿Qué vas a querer? ¿400? ¿300? ¿200? ¿100? Instinto dice que 300 Ok Ah ¿300? ¿300? ¿300? ¿300? ¿300? ¿300? ¿300? Ok Vas a tener 1 minuto 25 segundos Y vas a tener 2 comodines De la mitología griega Menciona por lo menos 3 trabajos Que tuviera Impuesto Hércules Corre tiempo Dime que no sepan Se mencionan En las películas De Disney ¿Por qué? Y no pueden hacer Timback Porque recuerden Que lo acaban de hacer ¿Y hasta cuándo Podemos volver a hacer Timback? Hasta que pase Una pregunta De ellos Ellos por ejemplo Ahorita Ellos sí pueden hacer Timback Ahorita si quieren Ah ok Ya ya Muy bien Hay una que involucra El inframundo Hay unos que involucran El inframundo Otros tienen que asesinar A monstruos mitológicos Ajá Eso es lo que estaba imaginando Sí sí Pero no sé Cómo se llega A la casa De un monstruo Dime el monstruo O sea ¿Mató a alguien? Y dime el nombre De ese monstruo ¿No mató al Al perro De tres cabezas? No No eh Entonces Pero se dice Que tiene que ir El inframundo Tiene que ir con Hades ¿No? Pero aquí va Ay verga Eso se lo Es que no me lo sé Eso se que tiene que ir Vamos a platicar A tomar café En la película De Disney Sí salen Realmente Sí son los trabajos Creo que cuatro O cinco De los doce Trabajos Que hizo Hércules Ajá Que una Se rescatara Bueno es que Cinco Cuatro Tres De hecho va Dos veces Al inframundo ¿No? Tiempo Sí Sí son dos Va a haber robo Del equipo contrario Este Iván ¿Cómo ves? Sí A ver No sé ¿Le puedo robar A mi equipo? Yo soy gran fan De la película De Hércules De Disney Este Bueno primero Primero Sí se van a arriesgar Porque si se equivocan Les quitamos puntos Sí Esa es una Iván Podemos no hacer Team back La puedes robar tú La puedo robar yo Y guardamos el team back Para la siguiente Pero si nos equivocamos Perdemos Perdemos 300 puntos Exactamente ¿Cómo ves? ¿Quieres arriesgar? O nada Este Tengo Dos Pero Es que Es que No me acuerdo El El Otro Yo digo que mejor No nos arriesguemos Mi amor No va No es que Realmente Realmente yo tengo dos Y si hacemos team back Y son los mismos dos Mejor no Sí Nada mejor Hay que ser sabios Hay que saber Cuando se puede Exactamente Se puede y no Muy bien Después de las preguntas Que no contestemos Nos den las respuestas Sí Sería una buena opción Le dejamos aprendizaje A nuestros Suscriptores Totalmente de acuerdo Les vamos a dar algunos Y los demás Los vamos a mandar A nuestro video De caballeros incuestores Cultural en YouTube Ahí están Los doce trabajos De Hércules Pero les vamos a mencionar unos Entre ellos Obviamente matar A la hidra de Lerna Secuestrar a Cerbero Matar a la hidra de Lerna Matar a León de Nemea Y tiene que ver También con ¿Qué fue? La limpieza de unos establos También tiene que ver Pero no voy a comentar más Vayan a ver el video En caballeros cinco soles Cultural Están los doce trabajos De Hércules Pasando a la siguiente Ronda Por así llamarlo Le toca a Edu Precisamente ¿Qué vas a querer? Uh uh Este Doscientos Vamos Vamos bien Ok Doscientos puntos Tan 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 Ok Bye Ok Estoy tratando de verificar La letra de nuestra compañera Porque luego Está medio raro Producción Muy bien Dijiste de doscientos puntos ¿Verdad? Así es Sí, sí, sí Este Vas a tener solamente Un comodín Y un minuto Nada más ¿De qué estado de México Son las temibles Tlahuelpuchis O Mujeres Vampiro? Corre tiempo ¡Ah! Juraría que Eso lo vimos en un video Yo sé si me acuerdo Sí Yo también juro que sí Me suena mucho el nombre Si lo hicimos en el video Tlahuelpuchis O Mujeres Vampiro Son de mitología prehispánica Sí Tengo un comodín ¿Verdad? Es correcto Ok ¿De Veracruz? No Ok Rayos Ni me veas Eduardo Sí Ah rayos Sí No Se me fue Es que No, no Me suena Sí me suena el nombre Y el personaje Mitológico Pero no el estado Dos Uno Va a haber robo Del equipo contrario Yo estoy casi segura Del estado Pero Acuérdense Que hay teamback Ya una vez Me pasó Y no Pero ya pasó Ah no Pero esta es su pregunta Si es su pregunta No hay teamback O sea Si quieren robar Es solo una persona No hay teamback ahorita ¿Quieres que me arriesgue? ¿De cuánto? ¿De cuánto es la pregunta? De doscientos No, estamos en ceros No, olvídalo Te voy a ayudar Así que ya sabes Que obviamente Las reglas se van modificando Y son muy interesantes Te van a dar dos pistas Si te arriesgas Cordano ¿Y cuántos? ¿Cómo dirás? Uno O sea Tienes dos preguntas Dos respuestas Por así decirlo Y te faltan Treinta estados No más No más Son buenas las pistas Veintinueve Si contamos Que Tlaxcala No existe Efe ¿Te vas a arriesgar O no te vas a arriesgar? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Oye Tú dime Date Ok Ya aprobó Ya en el día Ok Corre tiempo Tlaxcala Eso es Correcto ¿Qué? No lo vi venir ¿Cuánto se aprende aquí? En el día Que el estado Que no existe Con razón No existe Nadie lo recuerda Por las Razon es un nido Inteligencia Muy bien Psicología Maravilloso Maravilloso Gracias De nada ¿Qué estás haciendo Eduardo? Es el gol De la honra Para que no se vayan en ceros Cortana Te toca a ti ¿Qué vas a querer? ¿400 o 100? ¿100? Tú arriesgate ¿400? Ok Viene con todo Y la de 400 Prefiero no perderlo Ok Esta Escúchale bien Porque no hay comodines Y tienes un minuto Es una respuesta De 50-50 Si te lo dejo Ah güey ¿Qué ojos Pierden Odín El padre de todo En la mitología nórdica Y Horus El hijo de Osiris Es solo un ojo El que pierden los dos Y es el mismo ojo Del mismo lado del ojo ¿Qué ojo es El que pierden los dos? Corre tiempo Verde para hacerlo Solo lo suyo El suyo El suyo de él No tengo comodines Esto es ilógico No tengo comodines 50-50 Puta madre Acuérdate del TLH Acuérdate del TLH Ahora sí que es Píldora azul O píldora roja Izquierda o derecha Creo que yo ya sé cuál Por una imagen ¿Pueden hacer timba? ¿Pueden hacer timba? Pero no lo quiero arriesgar Porque viene el dato deportivo Pero yo no sé Dato deportivo No nos conviene Hacer timba Pero tal vez sí Por eso Arriba Falta el dato científico También Por eso no lo hay que arriesgar Acuérdate de la imagen De las películas El derecho Eso es Incorrecto El ojo izquierdo De ambos Y no hay robo No hay robo Es que Yo lo vi Yo lo vi Invertido Yo hubiera dicho El tercer ojo Pero bueno Yo la vi en internet Y estaba al revés ¿Saben el efecto espejo? ¿Qué querías que hiciera? Esto se parece Jaga de calamar Bueno Pero no nos perdimos O sea No nos los quitaron Y tampoco los ganamos No nos ganamos Pero tampoco perdimos Eso ya es ganancia Si no es tuyo No son de nadie Perdieron una batalla Pero no la guerra Es lo que importa Exacto Hubiéramos hecho Pinche timba Me hubieras hecho caso Y nos los hubiéramos ganado Ahorita tendríamos 600 cabrona Pero no No le hagas Caja Cortana No porque el gasto deportivo Viene más Para cerrar este dato cultural Le toca a nuestro invitado Ahora si te dejaron El 100 puntotes ¿Preparado? Sí, claro Excelente Sin miedo al éxito Dirían por ahí A ver Tan, tan, tan Ok Vamos a tener Un comodín Y un minuto Para contestar Lo siguiente Es de la mitología griega Perséfone es hija De la diosa Deméter ¿Y de qué dios mitológico? ¡Corre tiempo! Espera, espera Verga, se puso la noticia Bien buena Verga Chismesito Sí, estaba Ahorita ¿Verdad? 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 La tengo en mi cabeza La canción ¿Tú puedes? ¿Me podrías impartir la pregunta Por favor? Claro, con gusto En la mitología griega ¿De qué? Este Bueno, Perséfone ¿De quién es hija? ¿De la diosa Deméter Y de qué dios? Te quedan 15 segundos Ay, la voy a cagar Pero, ¿Zeus? Eso es Correcto ¿Sí? ¡Zeus! ¿De quién no, no? ¿De quién no era padre? Mira, si contestabas Podías encontrar el papá De toda la población Es que dudé un poco Porque quería acordarme Pero decía ¿Zeus? ¿De Zeus? Es que en el Destrepando la historia De Zeus Se equivocan Y dicen que es su nieta Pero, o sea Realmente es su hija Fue un error Ok, entonces Casi me hacen dudar imbéciles Pero por ser tan tonto Lo atiné O sea, ustedes no Sino los destrepando la historia Si entendió que les decía Ustedes No, no, claro Ustedes no Jamás Oh, la agresión No, chale Creo que nos conocíamos No, no, no Pensé que teníamos Algo especial Me refería a Pascu y Rodri Desgraciados Venieron Juevos, 100 puntos En puntotes más Para la causa Y ahora le toca abrir A Edu Nada más y nada menos Que el dato científico ¿Qué enumeración vas a querer? Ok Vamos a estrenar Esta nueva sección Y Vámonos por 300 Han salido buenas Las de 300 De nada Ok Híjole, Cortana Esta seguro Tú te la sabes Porque te la sabes Pero aquí va Vas a tener un minuto Ok Y un comodín Nada más Ok ¿Qué significa En el código binario El cero y el uno? Corre tiempo Creo que estuve Grumiendo con eso Ahorita Este Rayos Mis clases de informática Tienen que servir De algo Espera Este Si la contestas mal Si la contestas mal Se va a romper Mi corazoncito Solo les queda Un team back A ustedes Cortana y Jenta Tienen dos No, no se dan Ninguno ¿Ves? Te dije Yo no sé Qué pedo Ok Bueno Si no la contesto De todos modos No los perdemos Pero Este Los ceros Es el lenguaje Del código binario Cerros y unos Este Ahí Y lo dijeron En la nueva De Matrix Cinco Cuatro Puta madre No le he visto Dos Uno Cinco A ver robo Del equipo contrario Me la robo Me la robo Me la robo Perfecto Cortana El escenario es tuyo Corre video Corre cámara Zombies Zombies Y significan Apagado Y encendido En lenguaje Máquina Correcto Cortana Correctísimo ¿Te imaginas Que te equivocaras? Ey Minda Estoy viendo eso Hija de tu pinche Quítenle el título Sería la mamá Que por los nervios Se equivocara Profe Si ven esto No fue gracias a ustedes Porque la materia En que lo vi Lo tuve que ver por mi lado No se hagan pendejos Qué fuertes declaraciones En los trivia mitos Yo cuando llegué a lenguaje Máquina Con un profe Que sí sabía Yo estaba así De a huevo Sabía que tenía Que haberlo estudiado Ok Después de la crisis Existencial De Cortana Vamos con Yen ¿Qué vas a querer Yen? De porcentaje Quedan 400 200 O 100 Vamos por un sencillito Vamos por 100 Ok Esta Yo digo Que sí se la sabe Ya Aquí viene Vas a tener un minuto Y un comodín ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano De forma adulta O un cuerpo humano adulto? Corre tiempo Eran 200 No ¿Estás por ahí? Si eran 230 No es 30 Es 200 200 ¿Tienes un comodín? No me mires Ok ¿No son 204? No Y estás cerca Nomás te quedan las respuestas Me voy a arriesgar ¿206? Eso es Correcto 206 Sí Lo van a reprobar En el otro No vean esto Oye ¿Cuál es el afán De exponernos Que no nos merecíamos El título ¿Cuál es el pedo? Sí Es que cabe Yo me lo agregó Ahora con Jake Bueno Que no han preguntado Nada de derecho Porque Sigue Y curiosamente Vas contigo Vamos contigo ¿Qué vas a querer? En el artículo tal ¿400 o 200? 200 ¿200? Ok En el artículo tal Las leyes Las leyes son una ciencia Ciencia traviesa No pues mira Este Esquivó la bala Porque no le tocó De esa Pero si hay una de leyes Está invertida Le toca a Lalo Entonces le toca La de diseño Corríjame Si me equivoco Me dijiste 200 ¿Verdad? Sí Entonces sí Sí está bien Ok Va a ser La siguiente pregunta Y vas a tener Un comodín Ciencia que estudia Los huesos Corre tiempo Ay puta madre Es que quería contestar Una pendejada Que la diga Y no se la cuente Va 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 No te la cuento Tú dila No te cuento Huesología Continuamos Continuamos Con la programación Ah no mames Podemos ser Teamback Les queda un teamback Si la quieren jugar aquí Ahí todavía queda La de deportes Me dijiste ¿Verdad? Sí Todavía falta La de deportes Vamos para allá Ok Ok Un teamback Con Jen A ver es que Si me la sé Fue una De mis materias Ay no No me la sé Al chile Si no la contesto No pierdo los puntos No 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 Para nada Se la pierdan Cinco segundos Espérate Déjame Tenga el chisme Cuatro Cualesología Al tres por cinco A la tercera potencia A la tercera potencia Va por ahí Sí tiene que ver Con los huesos Tiempo Este Bueno Ya se enteraron Del chisme De Facebook Está bueno Ahorita No te cuento Rúbatela ¿Domía Califa? Sí A ver Ok Me interesa Pero ahorita Lo hablamos No Pero sí 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 Eso sí Me interesa Estaba leyendo Eso ahorita Pero sí Sí la robó Fue una materia Que me tocó En la carrera Correcto Escenario estudio Corre tiempo Pues es osteología Eso es correcto Osteología Entonces Osteocitos Osteolastos Osteolastos Son las células Que forman el hueso Osteocitos Vaya Todos los días A aprenderlo Voy a apuntar Eso Porque En algún momento Lo voy a necesitar En un show ¿Tú sabías esto? Que las hostiones No son investigadas En osteología Que las hostiones No son las hostias Hostias Armamos Armamos La rutina Venga Y viendo La de mi califa De si es cierto O no Gran chiste Edu Llegamos contigo Ok Te dejaron La de 400 Ay Va Y te engañé No, no es de leyes Así que no sufra Yo ya aquí Con el código federal Con la constitución En un lado Sí Pero aún así Va a estar cañona ¿No? Entonces vas a tener Un comodín Ok Un minuto Veinticinco segundos ¿Recuerdas la de los huesos Anteriormente? Bueno Regresan los huesos Y va a ser De la siguiente manera ¿Cuántos huesos Tiene un cuerpo humano De bebé? Aproximadamente Te voy a valer El rango De 5 más 5 menos Ok Según yo No es mucho Lo que Se desarrolla Pero Son Tienes un comodín Ok Un comodín Y de todos El rango ¿Verdad? 5 más 5 menos Ok Según yo Son 326 Ok Te voy a decir Que está cerca Pero no te vale El más menos Porque no Entonces te queda Solo una respuesta Ok Cerca No valía No valía el más Menos Pero entonces Si es que son De adultos Son Y De adultos Fueron 206 Ajá Yen Te lo sabes Pero yo no puedo robar No porque ya robé Pero ya robamos Las dos Pueden utilizar El teamback Uno de sus teambacks A ver Pero repíteme La pregunta bien Pero igual Ya robé Yo ya robó Yen No Pero recuerda Los teambacks Tienen dos teambacks Tienen dos teambacks Este Edu Y Iván Les queda uno Porque ahorita No lo utilizaron Ok A ver La pregunta Va de la siguiente manera Otra vez Claro que sí Dice ¿Cuántos huesos Tiene un cuerpo humano De bebé Aproximadamente Te voy a valer Más 5 Menos 5 Tú puedes Yen Yo confío en ti Es que el bebé Sí está más cabrón Edu estuvo cerca No sé El sumo completo Dijo 336 ¿Verdad? 326 Y 336 No es que No estoy segura Porque Variación anatómica ¿Van a perder 400? No Sé que Sé que Sí son 300 Pero ¿De bebé Quieres a fuerza De bebé? 300 más 300 Dice la pregunta Dime ¿Me dices 300 cerrado O me dices un 300 algo? No ¿Me dices un 300 más 5 o menos 5? No me voy a arriesgar Porque no O sea Sí Pero no Estuve más cerca De la primera opción Yen Tú dime Entonces ¿Cuál es tu...? No me arriesgo No me arriesgo ¿Ah? No me arriesgo No me arriesgo Tienes un comodín 300 Dijiste 336 ¿300 qué? 26 en la primera Y según yo Fue la que estaba más cerca ¿Sí? Sí 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 Puede Espero que sí sea Si no ya volvemos ver 312 312 Ok No Pero está cerca Acuérdate que te valgo Que te recuerdo Que estás más 5 Son 5 más Menos 5 ¿Verdad? Ay no Puedes decir si es más o menos Si estás más cerca Pues qué quiere decir O sea Busca la lógica Cómo va el asunto Con algo Si te digo que estás más cerca ¿Qué quiere decir? Ah O sea Sé que es menos Creo Efectivamente Les quedan 10 ¿Tú puedes decir? 8 ¿310? Hubiera sido un poquito más abajo Para entrar Uy entra por uno Por uno Es correcto ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son? A ver ¿Cuántos son así en general? Ah en general Son nada más Y nada menos que Tan 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 Trescientos cinco Sí son ¡Ay! ¡Hala! Entonces Trescientos por cinco Eran cinco El más cinco te ayudó Rayando Sí Trescientos Y yo trescientos Como cuando te redondaron La calificación ¿Y trescientos doce de qué? Ay yo hablo de trescientos doce Que no me acuerdo que era ¿Sería cuando todo tiene con el hipuxis? No me acuerdo La verdad Ahí sí ya no Ahora Pero salvaron y ganaron Cuatrocientos puntos Muchachas Muy bien Se empieza a poner Muy reñido esto Y llegamos al último dato El dato que le encanta Yen El dato deportivo Ah Me dice que algo voy a iniciar Y lo voy a iniciar Cortana Ay qué bueno Cuatrocientos Vas a tener un minuto ¿Se los robas? Y recuerden que Los dos equipos Nada más les quedan un team bag Acuérdense Este Nombra tres equipos De fútbol americano Tienes un minuto Y un comodín Ay yo sí me lo sé Ay mamá Podemos hacer team bag Pero no Te toca a ti Pueden hacer team bag Si pueden Queda un team bag Son cuatro Pero ella quiere Que el team bag sea en las suyas No está tan güey Este Serían Los Niners Sí Están Este Las Águilas Ay las águilas ¿Pero de qué? Porque hay un chorro de águilas Ya Están las Las águilas del América No son No 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 Porque no digas Estoy acordando de los Están Si no me recuerdo Los Yankees También tienen su Su de americano Su equipo de fútbol americano Lo voy a verificar Tú sigues Verificalo Este Están las Están las águilas De Inglaterra De Inglaterra No recuerdo cuál Las águilas de Inglaterra Ok Sí vale Sí vale la de Nueva York Ok Los Yankees Los Yankees están Te falta uno Y las águilas de Inglaterra Águilas de Inglaterra Ok lo busco Pero sigue Chicano Te quedan diez segundos Este Si hacemos teamback Te puedo dar el último Pues hacemos teamback Los acereros de Pittsburgh Eso es correcto Ya no hay teamback Para las señoritas Pero cuatrocientos puntos Se ganaron Eso Que lamentablemente Los quitaron Una paliza Trece Creo que fueron Trece y cuatro O algo así Es correcto Próximamente el Super Bowl No caballeros cinco soles Pero lo van a ver En algún lado En la tele probablemente Continuando con nuestro invitado Iván ¿Qué vas a querer? Trescientos Doscientos O cien Trescientos Yo sigo conmigo Trescientos 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 Me parece eso Perfecto Vamos a ver Qué dice la suerte Para nuestro invitado Del día de hoy Ok Seguimos con deportes Bastante interesantes Vas a tener Dos comodines Caracas ¿Qué está pasando Doctor? ¿Qué está pasando? Y un minuto Para contestar Tres escuderías El nombre de tres escuderías De la fórmula Uno Corre tiempo Nos salvamos ¿Te la sabes? Según No ¿Qué es eso? Mi barrito me enseñó Mi barrito me enseñó ¿Cuál? ¿Qué es eso? O sea Red Bull y esas cosas ¿O qué? Es correcto Si vas a escoger Red Bull Red Bull Mercedes Sí, sí Y Híjole Conozco una morra Que cada rato Está poniendo cosas De eso Red Bull Mercedes Y Ferrari Eso es Correcto Sí ¿Cómo eso? Deportes de carros Lo único que se ha actualizado De deportes Es de eso 300 puntotes Para la causa Tío Bien Vamos con la efectiva Del dato deportivo Bien, preparada No La efectiva 200 o 100 A ver, vamos con 200 Ok Qué bueno Creo que agarraste la de 100 Qué gancho Me da miedo la de 100 Sí, gracias Regresamos a lo tradicional De deportes Es lo único que pienso decirle Ya, chale Vas a tener un comodín Y un minuto Nombra el último equipo campeón de la UEFA Champions League Estamos hablando de fútbol, soccer Corre tiempo Me hubiera tocado eso No podemos decir, ¿verdad? Ya no hay tiempo Hay una ayuda A todo el público en general Que es Estamos hablando de que es una liga europea Y el equipo que quedó campeón Está en Inglaterra Es lo único que te puedo decir Creo que ha sido Vítor No le presto atención ¿Cuántos comodines tengo? Uno Bueno, no perdamos nada A ver, no ¡Súdate! Está en Inglaterra ¿Por qué? ¿Por qué subió? El único deporte en el que no sé nada A ver, el tiempo Cinco Cuatro Tres Dos ¿De algún hombre lo está? ¡Tiempo! Va a haber robo del equipo contrario Sí No creo que vayan a usar su team bag, ¿o sí? No Entonces, ¿quién lo va a robar de los dos? ¿Quién lo va a robar? 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 ¿Vas, vas, vas Sí, tú ¡Chelsea! ¡Eso es! ¡Correcto! El poderosísimo Chelsea Y llegamos a nada más y nada menos Que a la última pregunta de este primer capítulo de Trivia Mictlan Tercera temporada Te dejaron 100 puntos, Edu ¿Preparado? Humildemente Venga Ay, Dios Y la pregunta dice así Es también de Fútbol Soccer Y es de la Liga Mexicana Nombre del equipo que fue campeón la última vez en la Liga MX No tienes comodines, corre tiempo Lo dijimos, ¿no? Sí Sí, sí se habló Ah, ya sé Sí, fue el año del apocalipsis El Cruz Azul Eso es, incorrecto ¿Qué hiciste? El último campeón Entonces, ¿va a haber robo del equipo contrario? Nelson Yo la sé También pensaron en el mismo Sí Yo sí me la sé Yo sí hago No, ya no cuenta, ¿verdad? ¿Ya lo puedo decir? Claro, con gusto puedes decir El Atlas Eso es correcto El Atlas Ah, sí, siempre Porque es el equipo favorito de Edu Es que fue Fútbol Azul y Atlas Con razón Ni la cara de ofensa de Edu No, no, pero yo el puerto Luca No le voy al Atlas Ah, bueno Yo le voy a los Pumas Yo le voy a los Pumas Ah, échale ¿Qué puntos? No pasa nada ¿Qué puntos? Digo, tampoco nos los perdimos O sea, no los ganamos Sí, los rojinegros también no tienen mucha afición Pero ahorita ya van a estar mejor Entonces, hay que agradecer Que quedaron campeones Venga Afición rojinegra Tras Edu Porque no supo que fue campeón Porque los confundieron Porque los perros confundieron Pues ha sido un gustazo Vamos a ver Ahora sí que el puntaje Quién fue el ganador Vamos a hacer Por favor, hagan plática un momento Me te salgo las matemáticas mentales Ahora sí, cuéntate Cuéntate el chisme Por favor, cuéntate A ver qué A ver, a ver ¿Te piensan que Mia Khalifa murió? No mames Qué mal Sí, dicen que su página de Facebook Aparece ya como en memoria de Pero estaba acá en México, ¿no? Estaba poniendo Su última foto fue el 18 de enero Y de ahí ya no se supo nada Y en Facebook ya aparece Y hace Como fallecida Sí, en Facebook Como cuando En Facebook pones el que ya Se lo dejan como memorial Ajá En memoria de Eso sí, hace una hora Se hizo viral Este pelo Ajá, qué maldito Estaba diciendo que En Instagram Subí historias hace ratito todavía No sé Ajá, eso es lo que no entendí Pero eso estaba leyendo el chisme Me estaba actualizando A lo mejor fue un así Muere en el califa Pero nace Este María Califa Renació O que alguien De la familia o algo Haya estado Posteando historias Como en memoria de Algo No sé Depende Dependería mucho Qué historia está subiendo Aquí comiendo La madre Ahorita me meto A investigar a internet Depende qué esté comiendo Pues muchachos Ya se terminó la entremesa Porque ya sabemos Quién ganó El día de hoy Y fue una voltereta Espectacular Las ganadoras Del día de hoy Son Jenny Cortana No, qué verga La cara Increíble Le dan a las dos ¿Qué? No, lo puedo creer Pero sé ganó Cortana y Ben 1600 puntos Iván y Edu 1500 puntos Los 100 que no subo Edu Los rojinegros Te van a atormentar Nos hubiéramos ido A muerte súbita Con esos 100 puntos Muchachos Gracias a Dios Porque no tenía preguntas Para muerte súbita No, no A luego Puntotes Felicidades Este Sí Muchas felicidades De veras Con ustedes Señor campeonato Este es el año De Jenny lo deportivo Yo lo sigo diciendo Este es el año Que Jenny va a triunfar En el canal deportivo Voy a empezar a ver Este Fútbol americano Algo me dice Efectivamente Ha sido un gustazo Y un honor Tenerte Iván En el canal En este primer capítulo De Trivia Mi Clan En qué redes Te podemos encontrar Pueden encontrar En Instagram Como soy Iván Punto Ramos En Tik Tok Como el abogado Pansón Y también En Instagram Y Facebook Como Stand Up Colima Efectivamente muchachos Si les gusta Si les gusta el stand up Si les gusta las leyes Si les gusta Todo lo que acabamos De mencionar Más todo el chisme Que nos aventamos El día de hoy Sigan por favor A nuestro invitado Y también a nosotros En Caballeros 5 Soles Van a aparecer Las redes en pantalla En estos momentos Vas a encontrar Geek Cultural Deportes De todo un poco Somos de Chile Món y Pozole Y te va a encantar Te lo aseguro Ha sido un gustazo Tenerte Iván Hasta la próxima emisión De Trivia Mi Clan A nombre de Edu Cortana Jenny Y su servidor Topaz Nos vemos en la próxima emisión De Trivia Mi Clan Bye bye